En septiembre del año pasado comenzó a regir la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Desde esa fecha, según el Ministerio de Salud, se han llevado a cabo 193 abortos. De esos, 99 corresponden a la primera causal, que es riesgo de la vida de la madre. 57 son por la segunda causal, inviabilidad del feto, y por la tercera causal, que es violación, van 37 casos. Analicemos más este último grupo. De estas 37 pacientes, 15 de ellas son menores de edad, es decir, tienen menos de 18 años, y de estas cuatro son menores de 14 años. Por otro lado, estas cifras muestran que en este mismo periodo, 27 mujeres decidieron seguir con el embarazo, a pesar de presentar alguna de estas tres causales. 8 en el caso de riesgo de la madre, 17 por inviabilidad fetal, y 2 por violación.